Jacob Densinger lleva una apacible vida de jubilado en su apartamento de la margen derecha del río Drava en la ciudad croata de Osijek. Los 1.200 euros mensuales de su pensión los paga el gobierno estadounidense. En su juventud Densinger fue guardia en el campo de exterminio de Auschwitz. Al terminar la guerra emigró a Estados Unidos con identidad falsa como hicieron muchos otros nazis. Hasta 1989 residió en Ohio y después regresó a Europa. Una investigación de la agencia Associated Press revela que Washington pagó durante décadas la seguridad social y pensiones a decenas de criminales de guerra nazis a condición de que abandonaran Estados Unidos. Tras descubrir sus identidades el gobierno les propuso ese pacto para ahorrarse un interminable proceso de deportación. La congresista Carolyn Maloney ha pedido una investigación al propio presidente Obama. Tenemos que cerrar este agujero ahora y en el futuro, decía. Según Associated Press, 38 criminales de guerra aceptaron la oferta y al menos cuatro de ellos, incluido Densinger, siguen vivos y cobrando.